Virginio Madrigal Montaño, delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor en Nayarit, confirmó que al concluir la segunda etapa del operativo de supervisión y vigilancia en escuelas particulares, personal de esta dependencia encontró una serie de inconsistencias establecidas fuera de la ley, por lo que se dio paso a por lo menos cuatro procedimientos de infracción. Iniciamos cuatro procedimientos de infracciones a la ley, en algunos casos no cumplían los requisitos, tanto en comportamiento comercial y ya tendremos el resultado total a nivel nacional de este segundo corte. En el primer corte fueron 88 procedimientos a nivel nacional de 311 visitas y estamos en espera prácticamente de lo que es ya el resumen general de cuántas escuelas a nivel nacional se les inició procedimiento. El delegado de Profeco en Nayarit se refirió a las particularidades que se detectaron en la supervisión ejercida en escuelas de paga de esta ciudad capital y en las que por cierto se intentaba dar gato por liebre a estos consumidores. Por no cumplir los requisitos en cuestión de la información, el cobro de las tarifas, de las mensualidades, de inscripciones, de algunos condicionamientos hacia los padres de familia extracurriculares, en cuestiones de los útiles escolares o los útiles que utilizan en las escuelas particulares. Algunos no establecían muy bien con claridad en sus clausulados y bueno, son los procedimientos y como te repito, únicamente son las escuelas particulares. Y apuntó. Cualquier denuncia recuerden ser 1-800-468-8722 y seguiremos trabajando en estos operativos dándole bienvenida a todos los que nos visitan en este periodo vacacional y a todos nuestros paisanos.